La bloquea bien, esta es la jugada de la falta penal. Estamos en el minuto 90 más 2, donde se necesita una plena concentración. A mí me gustaría ver de nuevo la falta penal para que nuestros compañeros Mario Zanavia y Alex Pineda Chacón nos digan su opinión. Para mí es una falta clara penal. Para mí también. Yo lo veo claro, el futbolista... Benil Maldonado. Benil Maldonado, sí. Cometo de infracción, pero me gustaría saber dos personas que estuvieron jugando como profesionales de alto nivel. Profesor Don Mario Zanavia. Sí, hay que verla. Si la vemos de nuevo. Sí, pero yo la impresión que me da es que se lo lleva puesto, como decimos nosotros. ¿Qué quiere decir se lo lleva puesto? Se lo lleva puesto es que él quiere barrer sin intención como coartar y... Y se lo lleva. Y justo engancha el que lleva la pelota y se lo lleva puesto es decir que él no puede parar. No se lo quiere llevar, pero se lo lleva. O sea, él no puede parar, entonces lo arrastra. Ah. Sin intención. Yo de entrada cuando lo veo, digo penal, por el hecho de que no necesariamente tiene que ser una barrida, que vaya el pie arriba y lo derribe, pero lo que dice el profesor, lo lleva puesto es llevárselo de frente, llevárselo por la misma inercia del cuerpo, porque no es con el pie, es como con la parte de la espalda. O sea, se ve como que no fuera intencional, no tiene la intención, pero al final le pone la espalda en la rodilla, donde le impide el... Si pudieran detener la jugada. Le impide el paso. Si, porque hay dos, hay dos, hay dos, hay dos ángulos. En el otro ángulo. Son los otros ángulos. Ese ángulo no se... Ahí, ahí, ahí. Ese es uno de ellos. Párenlo ahí. Ese es uno de ellos. Es con la espalda. A él no le toca con la espalda. Le obstruye el paso. Le obstruye el paso. Le toca con la espalda. Pero igual lo toque con la espalda. Si, esta es una de las tomas, la toma abierta. Pero primero que Denil no llegaba a la jugada. Inclusive la cabeza. O sea, para poder llegar tiene que hacer prácticamente soltar el cuerpo. O sea, en cada... Como una sancada. Sí. Como coloca su cuerpo, Denil Maldonado, lo expone, ¿no? A la falta. Sí, hace que caiga, pues. Y lamentablemente dentro del área. Bueno, la decisión... No es una barrida normal. Es una barrida exagerada. Y por eso él... Es la misma inercia de su cuerpo. O sea, no hay intención. Pero al final obstruye. O sea, lo termina llamando, digamos. Obstruye el paso de seguir en posesión de la pelota. Yo, para mí... Hay una aclaración sobre esto. Por la gente que tal vez no pudo ver el partido. La expulsión de Tota Medina se da antes del penal. Este penal fue en el minuto 90 más 2. Él fue antes... ¿Por qué expulsaron al entrar? Por reclamos según...